Atención, desactiva esto ya en tu teléfono porque es lo que está haciendo que se descargue más rápido. ¿No sabes qué es? Pues no te preocupes, yo te ayudo. Y es que para esto tienes que deslizar para abajo, luego seleccionas la opción que dice configuración y ahora acá buscas la opción que dice wifi y luego donde dice asistente de wifi. Y ahora acá tienes que desactivar esta opción porque lo que hace esto es que siempre esté buscando redes wifi a la que conectarse y te consume la batería súper rápido.